Las decisiones en Estados Unidos son muy complejas. El voto popular no es quién decide quién será el próximo mandatario de este país. Esto se hace a través de un colegio electoral y es en cada estado que se eligen a los delegados. Andrea Arenas nos informa de cómo es este procedimiento. Veamos. Contrario a la mayor parte de procesos electorales en América Latina, Estados Unidos implementa un sistema de voto indirecto a fin de elegir a su presidente y vicepresidente cada cuatro años. El día de elecciones está agendado legalmente para el primer martes del mes de noviembre del último año de la gestión del presidente en ejercicio. En ese día de elecciones generales, la población se dirige a las urnas. Sin embargo, su voto sirve para saber el número de personas que apoyan a determinado candidato. Pero en realidad, el resultado de las elecciones queda en manos del colegio electoral. El colegio electoral es un grupo de sufragantes que votan o eligen al presidente en nombre de la población. Este es un sistema de voto indirecto. Este órgano cuenta con 538 delegados, número que está determinado en base a la densidad poblacional de cada estado. Por lo que los estados con mayor población cuentan con más delegados que votarán en las elecciones. Y los estados que tienen una población más reducida cuentan con menos votos en el colegio electoral. Por ejemplo, el estado de Florida tiene 29 votos del colegio electoral. Nueva York también 29. Y Texas 38. Estos son los tres estados con mayor cantidad de delegados. Alaska, Vermont y Wyoming solo cuentan con tres votos dentro del órgano electoral. De este modo, el ganador es quien acumule más votos de delegados. Nueva York, Illinois, California son estados con tendencia al voto demócrata. Mientras que, por ejemplo, Texas, Louisiana y Georgia son estados republicanos. Pero el resultado de los comicios depende ampliamente de aquellos estados que no terminan de definir su tendencia política. Hasta el momento, estos son 10, Florida, Colorado, Iowa y Pensilvania entre ellos.